La exposición Selección de Obra Gráfica que comprende piezas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, se inauguró este miércoles en el Tecnológico de Monterrey, por autoridades tanto de la institución educativa como del Museo de la Paloma, encabezados por el rector de la zona metropolitana de Monterrey, David Garza, y el director de Marco Jaime Rosales. La obra gráfica que estará en exhibición hasta finales de mayo, muestra la destreza técnica de grandes artistas como Leonora Carrington o Claudio Bravo. En el vestíbulo del segundo piso de la biblioteca, hay grabados de Carrington como personaje con caballo, animal y obreros irlandeses. También se incluyen dos serigrafías de gran formato de Jan Hendrix, Olivo y Zamburo II que se inspiran en la naturaleza, dibujos a lápiz del maestro del realismo bravo sobre animales, además de dibujos y grabados de Pierre Alekinsky, Shirley Chernitsky y Ramiro Martínez Plasencia. En las 19 obras que conforman esta muestra, vemos que el dibujo es primordial y este se presenta de diversas formas a través del estilo de seis artistas. Hoy, con esta muestra, el museo viene a té y el arte queda inmerso en la cotidianeidad de la comunidad estudiantil y profesional. Y es precisamente en el ámbito de la vida diaria donde debe tener el arte, donde debe estar el arte, porque es de ahí de donde surge y es ahí a donde regresa. El arte plantea reflexión, abre nuevas posibilidades de ver el mundo y un ambiente de formación profesional multidisciplinario. Es un campo exponencialmente propicio para detonar nuevas miradas a partir de la propuesta artística. Muy distintas son las propuestas de las 19 piezas que forman esta muestra. Son 19 ventanas abiertas a nuevas reflexiones que surgen de destacados artistas, algunos de ellos figuras consagradas internacionalmente. La muestra forma parte del programa Arte en Biblioteca, que arrancó en octubre del 2004 y que ha llevado una exhibición distinta cada semestre a este espacio, con imágenes de Cristian Córdoba e información de Leurda Zambrano. Grupo Reforma Gracias.